Pues realmente no entiendo por qué tanto drama No me da igual Celia Lora advierte a Roberto Romano Luego de que la ex Acapulco Shore fuera nominada a abandonar la casa junto a su amiga Celia Lora Las cosas se tensionaron de una manera inimaginable Pues tanto ella como la hija del rockero están envueltas en tremendo rollo con varios de los habitantes del reality Siendo precisamente Celia quien mantiene una riña de temer con Alicia Machado Tras entrar al cuarto de sentenciados Recordaremos que ambas dieron sus descargos para manifestar los motivos por los cuales quería quedarse Dentro de la casa de los famosos Pero tristemente Quien tuvo que dejar finalmente el reality de Telemundo Fue nada más y nada menos que Celia Lora Quien abandona la casa de los famosos Eres tú Celia Lora Es por ello que la mexicana fue invitada al set del programa para revivir sus últimos momentos dentro del show Al lado del presentador Héctor Zandarti Quien la invitó a ver paso a paso lo que se vivió luego de su eliminación Mientras que Manelic fue salvada e ingresaba nuevamente a la casa Por el otro lado de la pantalla se encontraba Celia presenciando como todos abrazaban y saludaban a la bailarina Quien entre gritos y saltos de felicidad se prendió varias veces de los hombros de Romano Por su parte Gabriela Spanik y Verónica Montes se pusieron a un lado a llorar la partida de su compañera Pero lo que asombró a muchos fue que la actriz peruana llorara Porque realmente ya no aguantaba estar un segundo más en la casa Por lo que confesó querer irse mientras que su compañera le daba ánimos Hasta yo estoy pensando que es lo mejor también para mí ¿Qué? Irme Pero no te quiero dejar sola Hay que ser fuerte En medio de la alegría Manelic varias de sus compañeras le preguntaban por Lora Pero Mane aseguró que se encontraba mucho mejor fuera del programa ¿Cómo estaba Celia? ¿Feliz? ¿Sí? Pues sí Hablé con ella en la tarde y me dijo yo estoy feliz Poco tiempo después llegó la tensa hora de la transmisión en vivo del grupo entero Con la persona eliminada Y Celia mandó tremenda que dejó a todos boquiabiertos Pues ¿Qué fue lo que dijo? Y más cuando hay dinero de por medio y más cuando hay mucha gente falsa ahí adentro Este entonces desgraciadamente si va a haber intereses, manipulaciones Antes de literalmente paralizar a todos los habitantes Le mandó un afectuoso saludo a sus tres amigas A quienes dijo extrañar mucho Mi amor, te amo, no quiero verte triste Tampoco te quiero ver a ti triste Gaby Y Celia las amo, aquí afuera las espero Pero en medio de tan tiernas declaraciones Lora no tuvo mejor idea que lanzarle un misil a Roberto Romano Argumentando que está utilizando a medio mundo con el objetivo de ganar el premio Y Roberto, mi amor Las caretas se caen, mi rey, mi vida Y yo te puedo perjudicar mucho más afuera de lo que te hacía adentro Y eso no fue todo, sino que les dijo a todos que reaccionaran Y hasta le mandó el mismo consejo a su archienemiga Alicia Machado Quien luego de escucharla se quedó más que perpleja Pensando en lo que Lora había dicho sobre el actor Vaya que los dejó sin palabras Alicia reacciona por favor Ese nada más los está utilizando Ya estás suscrito al canal Activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos Trabajamos para ti con amor El equipo de notas exclusivas